La verdad que es una sensación muy buena para la época, las fechas que estamos, que estamos todavía, recordar que estamos todavía en vacaciones, periodo de vacaciones, no ha empezado la clase, pero muy bien, muy satisfactorio, la verdad que sí, bastante bien. Ellos, gracias a Dios, con ese problema no tenemos ningún tipo, porque son niños que les gusta el deporte y sobre todo se intenta cada día, el horario de entrenamiento es que los niños vengan a divertirse antes que ir a ganar y demás, primeros objetivos, y lo tenemos claro todos los técnicos de este club, sobre todo la base, que el primer principal objetivo es que los niños se diviertan jugando y practicando este deporte. No muchas, pero sí se esperan bastante con el tema de las llamadas que ha habido en el club de padres interesados en inscribir a los niños a este club. Sí, 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 la verdad que sí que es una experiencia con Rubén Rodríguez, que aparte que yo siempre he sido partidario de pie, siempre es bueno tener un monitor que haya sido jugador o sigue siendo jugador actualmente, como es el caso de Rubén y yo hace más.